Hola esta es la continuación de la clase de ritmo básico para principiantes ahora vamos a agregar los breaks o fills con corcheas y semicorcheas vamos a comenzar metiendo el fill en el cuarto tiempo en corcheas entonces vamos a contar cuatro i, o sea mano derecha, mano izquierda y luego de esto metemos el platillazo como para rematar 1 y 2 y 3 y 4 y ahora vamos a tocar el fill pero con semicorcheas las semicorcheas caben cuatro dentro de un pulso si el pulso va aquí 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dentro de un tiempo caben cuatro semicorcheas en percusión para contarlo más fácilmente lo decimos así 1, E, I, A, 2, E, I, A y así sucesivamente el número más E, I, A entonces en este caso sería 1, E, I, A, 12, I, A, 13, I, A, 4, I, A para poder compararlo con el pulso aunque llevemos corcheas aquí 1, I, 2, I, 3, I, 4, I eso mismo lo podemos contar todo en semicorcheas 1, E, I, A, 12, I, A, 13, I, A, 4, I, A 1, E, A, 12, I, A, 13, I, A, 4, I, A E, A, 13, I, 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 A, 13 con esto terminamos esta segunda lección para principiantes en la siguiente vamos a ver otros fills pero comenzando desde el tercer tiempo o sea por el tercero, cuarto tiempo y también de un compás entero